¡Aleza Roja! ¡El nuevo mundo mundial de la música! ¡Ladonosa! Tú eres alerta, te muestras de la calienta El ratito te remojo la cuenta Dale cáigale, dale cáigale La calle está alerta, seguimos fumando la venta Y no es de corazón tu inventa Dale tírense, dale tírense El más subestimado en esto Tranquilo, yo no estaba molesto Yo sabía que llegaba mi tiempo Papá Dios, mi maestro Me dijo, Nicky, ya andate quieto Que lo tuyo viene duro y por eso El ave fén y me dicen Porque de la ceniza me hice Y ahora no va a haber quien me pise Lo dejé con un freezer Hasta yo mismo dije, ¿qué hice? Oye, y aquí vamos a hacer que aterricen Jalen el track y ninguna inventa Somos los de la venta Ustedes no pueden con nosotros Se dan, pero los números aumentamos No sé que se no le están aquí Llegan un número de grosos Mírate si quiere o si no quédate en tu casa Que aquí todo el mundo tiene lo suyo, me enlaza Llego al party, todo el mundo se pregunta qué pasa Volvió el enano, otra vez tumbando la casa Y yo le bajo el pozo como el chavo del ocho Me gusta que le mientan y yo soy Pinocho Ando en un maquinón, fumando sins De apellido Royce y no se llama Prince Se acabó el aburrimiento, colega Si sale el gang, el de seguro en la canción se pega Nueva Austin, mi apellido debería ser Caro, cobro, caro, vivo, caro Mi vida es un descaro Cuando yo piso, se comete el dinero Las mujeres lloran gritando, ponme la dieta De mi movimiento, lo que controla la espera Ustedes esperan afuera, mis cifras son veladeros Y lleno dao, mucho con mi flow bien copiado Hasta fallan de estilo libre, tan escopota La doble cubana, Gucci de abajo, pa' arriba, King Swank Daddy, si todo el dueño de la tarifa ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Llevo el combo que la calienta! ¡El adicto corremos con la cuenta! ¡Dale, cállate! ¡Dale, cállate! ¡Oh, oh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Seguimos sumando la fleca! ¡Y nadie como sufre inventa! ¡Dale, pírense! ¡Dale, pírense! ¡Oh, oh! Ahora sacúdete, dale pavo y súbete Ponte de espalda y luego acentúate Y si no te sientes bien ubicada, sitúate No te preocupes, solo quiero ser tu cuate Coger esa lenta, miren pa' la puerta Que llegó el que las va a poner a todas contenta Cuando toco la tarima, eso se revienta Porque el flow que yo tengo es fresco como venta Estoy haciendo esto como desde los noventa Ahora me dicen mutantes, se dieron de cuenta Cuando saco mi trabajo, la gente comenta Bajo Banta en Panamá, siempre representa Especí en la esquina y luego fue creciendo El mundo ya está viendo, es que ahora están sintiendo Las calles tienen nombres, escuchen voz en voz En la cuna donde se bate el cobre Las mujeres colombianas en el closet Tienen que estar lucidas, siempre tienen donde Buscan lo que les gusta y el desorden Y las máquinas a volver Salgo en la noche Y como siempre a prepararme A escalarme Ponerme los diamantes Y una gadita en el coche impresionarle Esa soltera pa' que sea mejor el trance De seguro me la levante Rutina de jangueo que normalmente a mí me pase Vivo viajando al mundo, placer, retándome Comente y ganador, siempre me voy a ir De mi país yo soy el icono Pocos dicen que no Pero esos pocos siguen siendo mis discípulos Ahora están los críticos Me están dando el título de aquí en el reggaetón Escribe un nuevo capítulo Lo mío es real Lo tuyo es película Si beso los juguetes Da mi nombre en la matrícula Las mujeres ganan como aguacero de noviembre Estoy condenado a ser bendecido por siempre Alerta roja pa' todas las mujeres Que los ninjas estamos en la zona Somos el combo que las descontra Esa recta Ya fue como que las calienta El latín no te remojo la cuenta Dale cáigale, dale cáigale La calle está recta Seguimos sumando la cuenta Y nadie con los ojos intenta Dale tírense, dale tírense La linda recta, linda roja La calle encendía como Troya Nadie me cruza la línea ni nos voy La moví prendía El negocio y la calle mía Nos quedamos con los trenes y con la vía La niña me una canción de todas las baby Yo corro con la cuenta Se queda mirando la máquina con los varos El tíctor a ese joven le metí como 50 Sale por encima ustedes y a sus carros caros Que son leasing Están embrollados en esta salón El préstamo tengo pa' ti El préstamo tengo pa' ti